Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, la información en Mapuchito Noticias que te vamos a conocer hoy con el correr de la tarde acerca de este importante siniestro vial que tuvo lugar pasadas las 13 horas en Ruta 1 y de Avenida Geachino que dejó como saldo una camioneta volcada y fue la colisión precisamente entre una camioneta y una moto y te planteábamos hoy para tener precaución, para manejarnos prudentemente que la persona que veía en la moto su estado de salud era extremadamente delicado. Con el correr de la tarde y después de haber tomado conocimiento a través de la información de fuentes extremadamente confiables lamentablemente estamos en condiciones de asegurar que la persona en la moto falleció, repito, lamentablemente falleció. En este caso le ha tocado intervenir al fiscal en turno, Guillermo González Sacco, quien dispuso el secuestro de los rodados. Solicitó las cámaras cercanas, imputación y extracción de sangre al chofer de la Toyota, testigos del lugar y secuestro de una sustancia encontrada también en el lugar. Ahora debemos reunir todos esos elementos para determinar el origen de este siniestro vial. Pero más allá de estas informaciones que provienen de informaciones, repito, de fuentes confiables, lamentablemente o quizás lo peor que hay para comunicar a esta altura de la tarde es precisamente el fallecimiento de esta persona relativamente joven y que a consecuencia de este siniestro vial perdió la vida en el día de la fecha aquí en la capital provincial. Gracias. 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 Gracias.